Yo estudio comunicaciones porque me encanta todo lo relacionado con los medios y la publicidad. Me gustaría ser presentadora de noticias, pero también me gusta la publicidad, trabajar en alguna agencia de publicidad. Para mí una mujer moderna no es solamente la que está al día con la moda, sino que es aquella mujer que trata de conocer nuevas y diferentes cosas para hacer un balance entre su vida personal, familiar y profesional. He aprendido mucho, ha sido una experiencia lindísima porque nos han enseñado a hacer cosas que nosotros nunca habíamos creído y me ha fascinado porque cada una de las cosas yo sé que van a quedar grabadas en mi mente y en mi corazón.